Estimados amigos, bienvenidos al blog de Siglo BPO con las cuentas claras. En esta oportunidad hablaremos acerca de la resolución de superintendencia 264-2018-SUNAD. En esta resolución se establece prorrogar según el último dígito del RUC a marzo del 2019 la presentación del reporte país por país, formulario número 3562, para los contribuyentes domiciliados en el país, integrantes del grupo multinacional cuya matriz es no domiciliada. La prórroga solo resulta de aplicación a aquellos contribuyentes comprendidos exclusivamente en el numeral 2 del inciso B del artículo 116 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. A la fecha de esta publicación aún no se cuenta con el acuerdo entre autoridades competentes para el intercambio del reporte país por país en vigor de la cual el Perú sea parte. Agradecemos su atención y les recordamos visitarnos en nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Nos vemos en una próxima oportunidad en el blog de Siglo BPO con las cuentas claras.